Bienvenida a Familia Rayada, acá determinó el partido contra Cruz Azul con un resultado de 1-1 y vamos a hacer un análisis rápido de lo que nos dejó este encuentro. Aquí está la alineación con línea de 5 que estuvo bien para lo que fue que fue no hacer un desgaste físico importante a los jugadores ya con mucha actividad, intentó rotar también un poco el equipo, metió otra vez a Karanevita de titular, en la banca está Campbell, Duban Vergara, igualmente Celso Ortiz no posee el viaje por sobrecarga muscular y Vincent Jansen por suspensión y aparte que está en una observación médica. Y bueno, aquí está el partido del sábado que igual vamos a tener aquí cobertura de las acciones en el BBVA. Aquí está el calentamiento, el partido, el primer tiempo estuvo muy malo, Monterrey muy mal, defensivamente, bueno, Monterrey y Cruz Azul, ninguno de los dos fue ampliamente superior, ampliamente favorito, estaba así como que Monterrey le daba la bola a Cruz Azul, y Cruz Azul como que tampoco tenía mucha intensidad al ataque, igual que hizo un par de rotaciones, le dio descanso a Romo, a Orbelín Pineda, que acá arriba ya puede estar checando a ver si en algún momento le puede hacer un poco de descanso a Charly y a este propio César Montes por la actividad en los Voces Olímpicos. Aquí se revisó la jugada de Poncho González, aquí inició la polémica arbitral de este árbitro que se me fue en nombre. Creo que si la ves rápido parece que si es roja, ya si te pones quisquilloso, bueno, si vas a estar quitando así, está bien, pero igual es una jugada fuerte por atrás que puede haber lesionado a este Ponchito González. No pasó nada más, el primer tiempo se acabó así, 0-0, sencillo, rapidito, y luego inició el segundo tiempo, amonestación este Esteban Andrada, no sé de dónde fue en este momento, y luego empieza ya a dividirse un poco más el juego, y fue hasta que se marca penal un error, un error grosero de Esteban Andrada, se equivocó rotundamente, igual te sacó 2 o 3, pero ese error no entendí qué fue hacer, no entiendo qué fue hacer, no se entiende qué hace, pero bueno. Error, penal, gol de Cruz Azul, y me gustó esa reacción rápida de este Aguirre, Javier Aguirre, de Olaza, que se ha hecho Gutiérrez, metes a Dubón Vergara. Rapidito, rapidito, reacción rápida, necesitas más delantero, necesitas ofender un poco más, metes a Dubón Vergara, desde ahí Reyes agarra el balón, no se lo suelta Cruz Azul, tiene un par de disparos buenos de este Maximeza, de este Jesús Gallardo, no me equivoco al otro, también fue un esmori, también intentaron una, Andrés Cotillo muy bien, y luego se viene la revisión del VAR por una falta sobre yo del Campbell, que estuvieron a punto de romperlo, gracias a Dios no lo rompieron, porque él dio un pase preciso para que metiera gol José Plátano Alvarado. Alvarado fue el héroe, o fue más bien el salvador del partido, un cabezazo certero, a balón cambiado se puede decir al portero, que se la mueve al otro lado de donde venía haciendo la trayectoria, excelente el Plátano, muy buen cabezazo, se está ganando ese segundo puesto, y se lo está ganando creo que ya a Jansen, se lo está ganando Jansen, que viene perdido esta temporada, y qué bien por Alvarado, se lo merece, está echándole ganas, es alguien que la afición en general no lo termina de aceptar, pero bueno, se está ganando esos elogios, ese lugar en el equipo, con estas actuaciones donde termina demostrando en el marcador, que es lo más importante. Y así terminó el partido, 1-1, con gol del Plátano Alvarado, me parece que estuvo bien, ¿por qué? Porque tampoco desgastas al equipo, hiciste un par de rotaciones, y a mí me gustaría estos partidos, cuando ya tengas también a este Héctor Moreno, a Erika Aguirre, y a este Vincent Jansen, me gustaría ser los más rotados, por ejemplo, puedes estar jugando a este Vincent Jansen, puedes mandar a la banca a este Charly Rodríguez, a César Montes, a descansar tus figuras, ya una vez que tengas a varias más, pero me pareció que estuvo bien planteado por el Vasco Aguirre, y le resultó, creo que era el resultado que quería, 1-1, a lo mejor no quería ese desgaste en los últimos 20 minutos, pero no importa, sacaste el empate 1-1, jugaste al final mejor que Cruz Azul, igual creo que el empate era lo más justo, Monterrey tampoco fue como el que le pasó encima a Cruz Azul, todo el partido fue nada más una parte, Cruz Azul tampoco fue superior a Monterrey, pero estuvo varios momentos más precisos que Monterrey en esa segunda mitad. Pues eso es todo por este video, ustedes escriben en los comentarios, comenten qué les pareció este partido, igualmente espero poder hacer un análisis del partido contra Chivas del sábado, que igual los estaré subiendo el domingo, y también los videos en el estadio, la cobertura que estaré haciendo desde el BBVA. Esté escribiendo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal. Bye. 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 ¡Gracias!